Mientras estos no cumplen con la horra de cierre, a algunos jóvenes no les hace falta un local para divertirse, ya que les basta estar en plena calle para desarrollar sus planes, interrumpiendo la tranquilidad de la noche. A pesar del orden ministerial publicado por el Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal, sobre el cierre de algunos establecimientos públicos en las horas nocturnas, muchos de ellos hacen caso omiso. Esta realidad está comprobada en altas horas de la noche en algunas discotecas de la ciudad. Era las 3 de la madrugada cuando encontramos a este grupo de jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y 14 años bailando en plena calle. Mientras estos bailaban sobre las 4 de la madrugada, llegamos en las mediaciones del antiguo ayuntamiento cerca de Anemilivia, donde descubrimos a un grupo de jóvenes con las mismas edades consumiendo estupefacientes tranquilamente. Si es esta vida que practican estos muchachos en plena calle, no solo nos preguntamos dónde estarían sus padres, sino desde qué edad se han adaptado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!